Comité de Unidad Campesina Adelante con cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de los trabajadores del campo Soy Aura Túnez Maya Garchiquel Doctora Aura, ¿podría hablarnos sobre las formas de organización comunitaria que se reflejan dentro del movimiento indígena y campesino? Bueno, hay una organización que tiene un alcance amplio tiene una visión integral la organización se da alrededor de la vida principalmente dentro de este mecanismo de lucha por la vida hay una lucha por la tierra que es un grave problema en Guatemala debido al despojo de más de 500 años hay también una lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes que se han transformado en mercancías y que los pueblos indígenas lo han defendido de múltiples maneras hay también una lucha por recuperación de la soberanía alimentaria la lucha de las mujeres es muy fuerte en todos los campos las mujeres están en todas las luchas y eso es fundamental para la vida de los pueblos también hay una lucha por el pensar porque los pueblos necesitan recuperar sus formas de pensamiento debido a que se ha desestructurado y se nos ha implicado maneras de pensar que se limitan a los modelos coloniales dominantes entonces la organización política es compleja también hay otra serie de luchas que tienen que ver con la salud el trabajo de las abuelas comadronas las luchas por la recuperación del tejido que tiene que ver también con saberes ancestrales y yo creo que se me escapan muchas otras pero las luchas comunitarias de las organizaciones indígenas y campesinas pues tienen una gran amplitud en este caso ¿qué se necesita para ir cambiando la realidad en las comunidades? tomando en cuenta que existen diferentes despojos desde lo cultural, étnico, económico inclusive la tierra como en disputa ¿qué necesitamos cambiar como comunidades? como comunidades necesitamos cambiar todo recordemos que uno de los problemas graves de la dominación colonial aunque mucha gente no le gusta verlo o nombrarlo de esa manera tiene que ver con el cambio del destino de los pueblos indígenas es decir, nosotros somos pueblos que habitábamos estos territorios con autonomía es decir, teníamos libertad sobre nuestra vida y lo que hace el modelo colonial, capitalista y patriarcal es suspender la libertad para escribir nuestra propia historia y hacer nuestra propia vida porque nos colocaron al servicio de los colonizadores en todos los campos de la vida entonces la lucha tiene que ser en todos los campos de la vida empezando por la lucha por recuperar nuestra libertad es decir, para vivir para nosotros y no para vivir para nosotros la lucha por la libertad, por la autonomía, por la soberanía individual, familiar, comunitaria y como pueblo es sumamente importante ¿Usted cree que el acuerdo agrario podría ser una salida ante la situación que están viviendo las comunidades en resistencia en Guatemala? Bueno, a mí me parece que el acuerdo agrario es solamente un paso realmente en este país necesitamos una modificación de la manera en que está estructurado este país y el mundo el mundo entero está colapsando por el diseño mercantilista de la vida y los pueblos indígenas han aportado una visión milenaria, pero una visión funcional de la vida que se necesita para que los seres humanos podamos seguir existiendo si el capitalismo y este sistema colonial y patriarcal no ven hacia ahí lo que va a pasar es que el mundo va a colapsar y los seres humanos colapsaremos entonces me parece que ese planteamiento es sumamente importante si queremos replantearnos la existencia tal como la hemos visto entonces el acuerdo agrario es un acuerdo de modificación de transformación pero acá necesitamos transformaciones radicales de la existencia que esto tiene que ver con una cuestión que va mucho más allá pero es un paso importante obviamente que lo es si se lleva a la franja ya para finalizar con nuestra entrevista podrían ver un mensaje a las comunidades indígenas y campesinas del CUC en su treceava asamblea nacional bueno primero decir que el CUC es una organización histórica es una organización que ha hecho temblar al poder en este país en distintos momentos pero así como ha hecho temblar ha sido perseguido el CUC sus integrantes, mujeres y hombres entonces mucha gente ha dado su vida por ello pero el CUC ha sido un ejemplo de lucha y lo que tenemos yo creo las personas que estamos vivas en este momento tenemos que agradecer la lucha de muchísima gente que incluso puede ser anónima que ha contribuido para que nosotros los que estemos viviendo en este momento podamos disfrutar de la lucha de la gente que lo ha hecho antes que nosotros y nuestra responsabilidad es continuar la lucha así que mi agradecimiento por la lucha de muchísima gente que lo ha hecho antes y de la gente que está haciendo en este momento puede ser que los resultados de la lucha no se vean puede ser que incluso sean cuestionados por la misma lucha también desde nuestra misma gente pero desde la cosmogonía maya se dice que hemos venido a algo y si estamos claros de a qué hemos venido pues no nos pesará seguir luchando por el bien de nuestros pueblos y si estamos claros de la lucha no se vean